Hablamos tantas veces del matutino La Nación y enfoques, no vamos a decir desacertados, pero sí enfoques con los que nuestra columna, nuestro programa no coincide. Y acá, lamentablemente, tenemos un nuevo ejemplo. Acá tenés una nota de Martín Di Natale, dicen denuncian graves desmanejos en embajadas del país. Di Natale, un reconocido periodista, toma... No, qué feo. ¿Perdón? ¿Toma? No, toma información, déjame concluir. ¿Hago tanta pausa como Maradona en Desurda? No, 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 no. Eso me tranquiliza. No, porque completás las frases. Bien. Bien. Toma un informe de la Auditoría General de la Nación, y entonces habla de desvíos de fondos millonarios, gastos sin rendición de cuentas, alquileres sin comprobante, contrataciones de personal sin justificación. Bueno, pero son minucias esas caras. Para mí no. Para mí no. Pero ¿en qué consiste el error, en mi criterio? Una embajada tiene que representar fielmente a un país. Si la embajada argentina fuera absolutamente prolija, no hubiera corrupción, solo tomara... No es argentina. Claro. No sería la embajada argentina. Digamos, es un oxímoron, una embajada argentina que funcione correctamente y sin corrupción. Entonces, digamos, o queremos que sea la embajada argentina, o queremos una embajada argentina que no sea fiel representante del país. O sea, preguntémosle a Timerman qué se está buscando. Si lo que queremos es que la embajada represente realmente nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser... Que sea una política de Estado. Tiene que ser así. Sí, tiene que haber corrupción, tiene que haber desvío de fondos, tiene que haber más personal del necesario. Si no, no es una embajada argentina. Perdón si... No, no, pero espero que haya sido claro también para los televidentes, ¿no?